La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él Pues nada les falta a los que le temen, muchos viven en ansiedad y afán Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien Justad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él Justad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él Pues nada les falta a los que le temen, muchos viven en ansiedad y afán Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien